De seguro reconoces a August, personaje protagónico de la película Wonder o Extraordinario. En este filme, August es un niño con síndrome de Tricia Collins. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexus te cuento sobre esta condición. El síndrome de Tricia Collins es el resultado de una mutación genética que afecta el desarrollo óseo en la cara, cabeza y cuello. Estos síntomas se pueden presentar de forma tan leve, conocida como poca penetrancia, que la persona ni siquiera lo percibe. O con alta penetrancia, donde las características son más evidentes y pueden llegar a afectar el funcionamiento de varias partes del cuerpo. Según el nivel de afectación en la vista, la escucha, la respiración o la ingesta de alimentos, el síndrome de Tricia Collins puede desencadenar en una condición de discapacidad. Sin embargo, si la afectación ocasionada por este síndrome no afecta el desarrollo habitual de la persona, más allá de diferencias estéticas, una persona con síndrome de Tricia Collins puede ser una persona sin discapacidad. Esta es una condición poco habitual que se presenta en uno de cada 50.000 nacimientos. El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Tricia Collins con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la inclusión de las personas con esta condición y para combatir situaciones de discriminación y bullying a las que se suelen enfrentar ellas y sus familias.